Música ¿Cómo te llamas? Bárbara Es un adjetivo, es tu nombre Es mi nombre Ah, vale, que tiempos aquellos en los que yo era universitario Llevo un objeto aquí, nos lo enseño No mancha, no hace nada, no hace daño ¿Quién se atreve a cerrar los ojos y a describírmelo? No pasa nada, te atreves No puedo cerrar los ojos, no loco No eres capaz, entonces ¿cómo duermes? No, pero oye, que los voy a tener que abrir Con los ojos cerrados, si no hace nada A ver No hagas trampa, eh No, no lo hago Está viendo toda España, toda Galicia, parte del extranjero Esto está en internet, también colgado ¿Vais a quedar de gallinas delante todo el mundo? Pues quedamos de gallinas, yo paso Ahí está Tócalo, haz lo que quieras, descríbemelo, descríbemelo Esto es un moco de estos que se utilizaban antes Mío no es, eh No, no, ya Es pegajoso, frío No sé, es una gelatina de tipo químico o una cosa así ¿Cómo se llaman vuestras madres? Para que sepan los dos gallinas a los que nos estamos enfrentando Carmen Carmen, ya ves, te dijo aquí que no puede salir a la tele Paloma Paloma Silicona, ¿no? Es un moco este, que se jugaba cuando éramos pequeños ¿Cómo es? Blando Blando No, míres el ojento No, mira, te mira a ti ¿Qué más? Ah, eso es el Magic Putty, ¿no? Algo así ¿Magic Putty? ¿Qué es eso? No, así ya, joder, esta El Blandy Blue, exacto Bueno Qué gracia tengo Blandy Blue, porque de pequeños todo se... Porque ya fue gracia que se... Que más No fue daño ni tú Eh, eh, eh Ves a mi llores o a mi llorca un otro Claro, sí Tirarlo a la pared cuando éramos pequeños ¿Lo tirabais a la pared? Sí, a todos los cristales y a todas las paredes Los tenía todo el día en la mano y me olían fatal, pero me gustaba el olor, estaba guay ¿Lo es colla, colla? No, a mí no me doy Yo ya... Ah, no se atreven, eh Tengo premios, eh Tengo premios para vosotros, por vuestra valentía ¿Eres más de remover o de chupar? De lo que me digas depende el premio que te va a tocar No sé ¿Tú de remover? Bueno, pues aquí tienes un maravilloso azucarillo para el café Para que remuevas perfectamente el azúcar Saca uno ¿Tú de qué eres? Tú de chupar Tú de chupar, ¿no? Sí Muy bien Pues, ¿qué hay mejor que chupar un caramelazo, chaval, pa' ti y todo? ¿Qué es? Ole, ole Vaya Un caramelo, macho Teníamos un apartamento a Torrevieja Un Peugeot 405 Ranchera Y tú te llevas un caramelo de menta Mucha suerte Y que montéis vuestra empresa Genial Que además ahora está Es la época ideal Para estudiar esto de montar empresa Pero aún tenemos años ¿Qué años de acabar? Sí, sí Es que pierdo el último y tengo que ir a particular No puedo decir nada más ¿Es ese tu bus? Sí Bueno, pues nada, corre que no lo pillas ¡Suscríbete al canal!